¡Hola! ¡Hola! Voy para la playa Pues sí, voy para la playa Ya ven este listín Mmm Parecida de los labios Tengo que ponerme bloqueador solar Importante que ponerme este tónico ¡Obvio mami! Tengo que ser youtuber ¡Vale! ¡Sí! Bueno, ya vamos a la playa Está bien oscuro No está oscuro, está bien nublado Espera Espera, esperamos que haya oscuro Yo creo que ella se va a quedar así estamos en la playa y espero que haga todo porque me quiero que me gusta muy blanca saluda no está clandestina porque grabar grabar a adrián pero bueno ya sale el sol en otro caso no me llevo por nadie no 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 y con un desmo bien encendido ¡Muy bien! 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 O sea que el punto es como la gente se trae posada por el menos Lo que se me preguntó es que yo ni nunca me subo para allá porque caigo ¡Caigo PUM! Y ahí fue todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? ¡Las mojas es lo que creas! ¡Cantando a la nevera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos chingados! yo no puedo creer que eso fue viernes y yo bien blanca con el sunblock pero sí que todo el cuerpo negro y la cara blanca y 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 pelearotado mi gente, yo estoy bien fabuloso, comí mucho ¿es este nomás? vale que diablo lo que esta mañoso es lo que hago es tomar esta como tu escucha es que el carro se parece al dueño, no me digas y yo te dije que yo te... ahí va cuando yo me muevo, si ya quieren mover para que esto dure hay que ponerle el 50-50 y yo te hablo claro, yo no quiero relaciones pero tu eres la excepción muerte de viaje, manda fotos, perdón, mendo voy a quitar el bluetooth oh, lo pongo yo espérate necesito despedirme de mi blog pero con canción tu modelo está ahí bueno, Noli hoy fue un día maravilloso mucho sol, mucho time baby comimos, hamburgues, pichos espagueti espagueti en la playa bebimos, estamos bien este, esto fue todo por el día de hoy sé que tuve que grabar más pero ajá, lo grabé maná y pues ajá esperen más blogs de mi y digan adiós también bye bye muy bien, apoyando a la negra claro que sí claro que sí día de hoy, ay que bello se ve Noli no